¿Dónde está Luli? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscalo, búscalo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ten, ten Búscalo, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está, hermano? ¿Qué, papi? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Qué es? A ver, dígame. Uy, ¿dí que me alega? Ah, ¿usted qué me alega? A ver, cuénteme, cuénteme, mi hermoso, mi angelito con boquita de corazón. Mi angelito con boquita de corazón. ¿Dónde está, Luli? ¿Dónde está, Luli? Agárralo, mi angelito. Agárralo. Hola, Lula. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lula? ¿Qué haces, Lula? ¿Comer, Lula? ¿Comer? ¿Agua? ¿No? ¿No agua? ¿No? Luli, Luli, Luli. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi?